Hola amigos de mi canal, hola amigos de la sala en general, aquí otro vídeo de aviario brisas el vídeo de hoy será cortito, no dispongo de demasiado tiempo y les voy a mostrar o les voy a comentar cuando coloco yo el segundo nido pero antes de empezar, nada, recomendarles que se suscriban, que le den like que compartan los vídeos si les han gustado y que para redondear la jugada si activa la campanita de notificaciones de youtube, mejor que mejor, así youtube les avisará cada vez que suba un vídeo también comentarles que abajo en la descripción dejaré los enlaces a mis otras redes sociales en las cuales también podrán encontrar más contenido aquí vemos la pareja número uno de amarillos, que tienen tres pollos y como podemos ver, si se aparta un poco el macho, al fondo vemos el nido con los pollos y aquí delante, en primer plano, vemos otro nido yo suelo colocarle el nido a los 18-20 días de vida de los pollos este nido se lo coloqué ayer con bastante pelo y la verdad que ya lo tienen ellos hecho o sea, ya lo tienen formado y demás y antes estaba ya la madre dentro los pollos ya van entrando y saliendo, ya van haciendo sus pequeñas excursiones fuera del nido y eso ya es un síntoma claro de que ya van para arriba y ya van para afuera y por lo tanto los padres ya están listos y disponibles para empezar ya la segunda apuesta en mi caso sé de compañeros que lo ponen antes, que lo ponen más tarde yo lo he puesto siempre a esta fecha de edad de los pollos con 18-20 días y la verdad que me ha dado buenos resultados ni picaje ni cosas raras también decirles que he tenido un percance en el aviario dejaré una imagen por aquí que como dicen, una imagen vale más que mil palabras y es que de la pareja número 3 de amarillo tenía dos pollos ya crecidos ya casi con 15-20 días y me los he encontrado los dos muertos anillados y muertos no sé si es que los padres no les han dado de comer si es que por cualquier motivo los han aborrecido no lo sé porque a todos les hago lo mismo no hay ninguno que los toque más ni que los moleste más a todos todos tienen el mismo trato así que me ha sorprendido mucho encontrarme los muertos la verdad me ha dado mucha pena pero bueno ya les he puesto más pelo para que hagan ya la segunda apuesta y veremos como va la segunda apuesta decir que ya tengo dos, tres, cuatro parejas con dos nidos vale, ahora pasaré a mostrarlas aquí vemos la, como he comentado la primera ha habido alguna pareja que no me ha hecho falta colocar los dos nidos porque los pollos automáticamente ya han saltado todos fuera del nido y simplemente les he cambiado el forro interno que llevan blanco por uno limpio y les he limpiado el plástico y ya está vale aquí les estoy mostrando la pareja número uno como he dicho aquí vemos la hembra en primer plano detrás del macho tienen tres polletes ahora se los mostraré a ver si me dejan aquí los vemos tres pollitos la verdad que estos tres pollitos me gustan mucho han salido que yo creo que serán bastante buenos sobre todo uno de ellos vale a ver más adelante como acaban de formarse y como mudan vale ahora vamos a la pareja número dos esta tenía cinco pollos bueno y ahí los pueden ver los cinco pollos esta me ha dado algún percance porque me han salido algún pollo con manchas vale no me lo esperaba ya que los padres aquí los tienen el macho es el de la derecha y la hembra es la de la izquierda vale me ha dado algún pollo con algunas plumas oscuras pero bueno dentro de lo que cabe han salido muy bonitos el de arriba a la derecha me gusta mucho también tiene muy buena forma y como podéis ver ya tienen el segundo nido y la hembra está ya acabando de confeccionarlo vale lo mismo estos pollos también este de aquí delante fue el que se quedó más arrezagado ya que al ser cinco no todos podían comer por igual vale pero bueno han salido todos y la verdad que esta pareja muy contento un 10 le doy incubaba el macho incubaba la hembra les daba calor los dos embuchando una pasada así que esta pareja ha cumplido de momento la primera apuesta ha cumplido todas mis expectativas vale vamos ahora bajo la escalera que si no me va a caer aquí la pareja que ya os he comentado la que me ha dejado morir los dos pollos aquí en primer plano no vemos la hembra ya de arriba agazapado el macho como he dicho les he cambiado el forro del nido y ya está a ver como van para la siguiente el resto de amarillos nada vamos a los marrones bueno la pareja está la roja y el cobalto que ya habéis visto muchos como podemos ver bueno si me dejan los padres aquí tenemos ya un pollete no puedo girar más el móvil y el otro pollito también está la más de guapo vale estos ya como he dicho no me ha hecho falta cambiarles el nido el macho me lo he encontrado hoy sin cola imagino que la hembra le habrá quitado la cola o para hacer nido o algo pero me lo he encontrado ya así sin colita así que bueno es lo que hay imagina y ahora voy a mostrarles los últimos que han saltado del nido buscar la silla otra vez y los tenemos aquí han saltado un poquito pronto me parece a mí ahí se está quieto perfecto aquí tenemos un mixto de verdelón vale en primer plano un poquito desperuchado porque la madre los los picó pero bueno la verdad que están están muy bonitos vale han crecido muy bien y bueno aquí vemos la calva pero bueno la madre los picó un poquito pero bueno ha llegado tiempo les he puesto pelo y bueno ahí van van para adelante vale aquí vemos uno vamos a bajar no se asuste y hasta aquí bueno hasta aquí los pollos las parejas que que ya van por la segunda apuesta vale pues nada espero que les haya gustado que les haya sido interesante y nos vemos en el próximo vídeo de acuerdo comenten denle like comentenme lo que vean de mejora y este no se mueve mira lo como está el tío así que nada nos vemos en el próximo vídeo de acuerdo un saludo y hasta la próxima hasta luego un saludo ¡Gracias!